Aquí tenemos el ejemplo de mi lienzo Canvas. Si recordáis, mi proyecto es un portal de turismo 3.0 para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, para empezar a desarrollarlo, decidí comenzar con el plan Canvas. Primero de todo, me pregunté cuál era mi propuesta de valor. Definí todos aquellos aspectos que le daban a mi empresa un valor añadido, que lo hacían más interesante que las ofertas que hay actualmente para este tipo de colectivo. Definí todos aquellos aspectos más interesantes y los definí en la propuesta de valor. A continuación, me dirigí a la parte izquierda del Canvas, que es la parte del cliente. Para definir cuál era mi cliente, los diferentes tipos de clientes que tengo, utilicé la Empathy Map. Decidí preguntarme qué sienten o qué necesidades tienen. Entonces, definí qué segmento de mercado iba a tener, qué canales de comunicación iba a emplear y qué tipo de relación iba a tener con cada cliente. Una vez definida la parte izquierda, ya pude empezar a definir la parte de las actividades, de los partners que iba a necesitar o de los recursos necesarios. Entonces, con esa parte definida, me focalicé en la parte derecha. Después de realizar todos estos apartados, incluidos los costos y los ingresos, terminé la estructura de la organización de mi lienzo Canvas. Ahora vamos a ver cómo funciona el plan Canvas con la herramienta Murali. Para comenzar, nos dirigimos a esta parte izquierda y abrimos el plan Canvas. Una vez introducido el lienzo, podemos utilizar los post-its que encontramos en esta parte de aquí, en Text Tools, y seleccionar el color que queramos. Para comenzar, yo pondré un ejemplo de cada apartado de mi lienzo Canvas. En mi caso, la propuesta de valor es que mi portal de turismo es accesible, con lo cual una de las aportaciones que da mi empresa es accesibilidad, a diferencia de las ofertas que hay actualmente. Ahora nos dirigimos a la parte del cliente, que es la parte derecha de aquí. A la hora de seleccionar qué tipo de cliente voy a tener, después de haber hecho el estudio del EmpathyMag, selecciono que mis clientes objetivos van a ser, por ejemplo, uno de ellos, las personas con discapacidad auditiva. Ahora voy a tener que definir qué canales de comunicación voy a tener con mi público objetivo, y qué relación con el cliente voy a tener. Hablando de los canales de comunicación, en el caso de las personas con deficiencia auditiva, van a ser las asociaciones de sordos. Entonces, indicamos aquí que mi canal de comunicación van a ser las asociaciones. Y la relación que voy a tener con los clientes que tienen discapacidad auditiva, son la plataforma web y la aplicación móvil que dará los servicios a mis clientes objetivos. Una vez definida la parte derecha del plan Canvas, una de las actividades claves que realizará Prometeo, que es mi proyecto, es dar información en vídeos de lengua de signos sobre los puntos más interesantes de la ciudad. Entonces, en la parte de actividades claves vamos a introducir vídeos en lengua de signos. Hablando sobre los recursos que va a tener Prometeo, hay que decir que para que el proyecto tenga buena salida, necesita una aplicación móvil y una plataforma web. Hablando de los partners que va a tener el proyecto, evidentemente, ya que los canales de comunicación van a ser las asociaciones, mis partners también serán las asociaciones de sordos. En la parte inferior del Canvas hay que hablar sobre los costes y los ingresos que tendrá el proyecto. Hablando de costes, por ejemplo, uno de los costes que mi proyecto tiene es la creación de vídeos. Y un ejemplo de ingresos del proyecto va a ser la publicidad, tanto en la red social como en la aplicación móvil. Después de mostrar un ejemplo sobre cada apartado del Canvas, supongo que tendréis más claro que cómo realizar esta organización y cómo plasmar el lienzo en esta herramienta que es el Murali y que es muy útil. que están en el evento en esta herramienta que vamos a hacer. Y la ponemos en la aplicación móvil. Aquí. Gracias.